San Salvador, septiembre 4 de 1956, señora Soledad López, León, Nicaragua, mi querida madre, aunque usted nunca lo ha sabido, yo siempre he andado tomando parte en todo lo que se refiere a atacar el régimen funesto de nuestra patria, y en vista de que todos los esfuerzos han sido inútiles para tratar de lograr que Nicaragua vuelva a ser, o sea por primera vez, una patria libre, sin afrenta y sin mancha. He decidido, aunque mis compañeros no quieran aceptarlo, el tratar de ser yo el que inicie el principio del fin de esa tiranía. Si Dios quiere que perezca en mi intento, no quiero que se culpe a nadie absolutamente, pues todo ha sido una decisión mía.